Música Continuamos con Noti Girón en el enfoque semanal del Cantón. Agradecemos en estos instantes la presencia del señor concejal Javier Panamá, quien está en estas funciones desde hace unas tres semanas aproximadamente y la semana anterior fue nombrado como presidente de la Comisión del Centro Histórico. Vamos a dialogar con él sobre esta nominación. En primer lugar, señor concejal, gracias por asistir a este diálogo. Coméntenos su experiencia durante estas tres primeras semanas como concejal del Cantón Girón. Muchísimas gracias a usted, Eloy, por el espacio que nos brinda. También quisiera empezar con un saludo muy cordial a la ciudadanía jironense, a sus parroquias y comunidades. En el transcurso de estos días que nosotros venimos ya trabajando como consejo cantonal, que vamos ya a las tres semanas, le puedo manifestar que es una experiencia muy grata pero de mucha responsabilidad para con nuestros ciudadanos. Porque de nuestras acciones, de nuestros trabajos, nuestra sinceridad, nuestra transparencia, dependerá el futuro y el desarrollo de nuestro cantón. Ya, gracias. Ahora, manifestábamos, aparte de estar en otras comisiones, el día jueves, en la sesión ordinaria, su persona fue nombrada como presidente de la Comisión de Centro Histórico. Es una comisión que no se la hizo la nominación el jueves anterior, en la cual se hicieron las comisiones permanentes, sino se la hizo este día jueves. ¿A qué obedece esa nominación solamente en torno a esta comisión en una sesión? Bueno, como es conocimiento del consejo, la segunda reunión que sería de consejo que la tuvimos es para nominar las comisiones permanentes. Es por eso que para la siguiente sesión se tuvo que nominar esta comisión, que es técnica y especial, la del Centro Histórico. ¿Por qué especial, por qué técnica, Javier? Bueno, esto abarca un ámbito técnico y el por eso de los integrantes, que ya luego lo mencionaremos, porque es en definitiva algo que tiene que inmiscuirse, gente que conozca del tema, hablando en este caso del Centro Histórico, sería un técnico especialista en esto. Entonces, por eso el llamado de la comisión técnica o especial. A diferencia de las otras comisiones, están integradas íntegramente, valga la redundancia, por concejales. Esta, usted nos manifiesta, tiene que estar conformada también por ciudadanos fuera del municipio. ¿Quiénes son los ciudadanos que tienen que pertenecer a esta comisión? Bueno, quisiera nombrar a todos los integrantes que lo haremos en esta comisión. Primero, pues, es un concejal designado, en este caso lo presidiré yo. Luego, es un concejal miembro de la Comisión de Urbanismo. En este caso también es el compañero doctor Rodrigo Coronel. El tercer integrante sería el jefe de Planificación Urbana y Rural. Aquí vienen los dos integrantes que serían, en este caso, de fuera del consejo. El jefe de Planificación, el ingeniero... Patricio Ababat. Así es. El cuarto integrante de esta comisión, reza en la ordenanza, será un representante de la ciudadanía o suplente designado por el máximo organismo de participación ciudadana. Entonces, de aquí, pues, de esta, al menos desde mi perspectiva, debería existir una persona o ser nominada desde una asamblea cantonal. Pero también hay sugerencias, hay aportes de ciudadanos, de amigos, que es una idea, ¿no?, de que se deba nombrar o sacar este integrante de todos los propietarios de estos bienes patrimoniales. Que sería, bueno, manifiestan muchos de ellos lo más óptimo, porque al ser parte y propietario, pues, contribuiría mucho más a esta comisión. Sí, de acuerdo a ese planteamiento, se tendría que citar a los 180, 181, que son propietarios de inmuebles patrimoniales. Bueno, existen los medios de cómo hacerlo, ¿no?, como su medio que prestigiosamente lo preside, lo haríamos desde estos espacios, para que los que muestran interés, lo óptimo sería que todos participen, pero sabemos que en la realidad eso no sucede, ¿no? Siempre hay personas de pronto que no les interesa, pero sí a las personas que en realidad les interesa, convocaríamos a una asamblea para de allí nominar al integrante, que sería en este caso el representante de la ciudadanía. ¿Ya se definió cuál es el sistema? No, aún no hemos definido, porque como usted conoce, fue la semana pasada que se formó el jueves anterior, que se formó esta comisión, y allí vamos a ir trabajando, viendo el mejor mecanismo para nombrar a los integrantes que faltan. En este caso, como reitero, el representante de la ciudadanía, veremos el mejor mecanismo, con todas las sugerencias y opiniones de los ciudadanos, para sacar un representante digno de esta comisión. Y ahí un quinto representante, ¿quién es el que deberá formar parte de esta comisión? Bueno, también reza en esta ordenanza que debe ser un arquitecto que trabaje en este cantón, dice un profesional, que ejerza su profesión en Girón o su suplente. De fuentes extraoficiales, no existe un gremio de arquitectos en este cantón, por lo tanto, a ellos sí habría que convocarles, personalmente, uno a uno, ¿no?, uno por uno. Tengo entendido que bordea alrededor de unos 10 arquitectos de lo que tenemos aquí del cantón. Entonces, con ellos se socializaría para que de entre ellos elijan a su representante, ¿no? Eso es lo que esperamos hacer en los días venideros. Ahora, ¿qué función es la que se deberá tratar en esta comisión? ¿Cuál es el principal trabajo hacia el cual se orienta esta comisión de centro histórico? La principal función, pienso yo, y también está en la ordenanza, es difundir la importancia que nosotros ya la tenemos, ¿no?, de estos bienes patrimoniales. Porque con la difusión crearemos una concienciación en la gente de preservar estos bienes patrimoniales, de ser corresponsables en la, valga la redundancia, en la preservación de estos bienes buenos. Ahora, esto, en los últimos años hemos podido observar que son simplemente enunciados. Existe la ley, existe la ordenanza, pero no se la cumple. ¿Qué hacer o cuál es su perspectiva de trabajo para que esta comisión cumpla el objetivo hacia el cual fue creada? Bueno, la comisión, por eso la responsabilidad es para que se dé cumplimiento a esto, como reitero, es la difusión primero. Luego es de involucrar a la ciudadanía y de tener un levantamiento catastral muy minucioso, porque sólo si nosotros conocemos lo que tenemos, lo que existe, podemos actuar sobre ello, ¿no? Porque si nosotros no conocemos a detalle cuáles son los bienes patrimoniales, las casas, qué contienen dentro de ella, porque en la ordenanza también reza de que son saguanes, pasamanos, son puertas, todo eso implica lo que es un bien patrimonial, pero si nosotros al no conocer qué es lo que tenemos, no podríamos nosotros como comisión actuar y decir aquí estos son los parámetros para que los que debamos nosotros cumplir y ser responsables como ciudadanos. Entonces, yo creo que por allí deberíamos empezar con un levantamiento catastral muy minucioso para saber exactamente de estos bienes patrimoniales cómo están conformados. Ahora, existen formas de no acatar la ley, como es bueno, el día sábado, domingo, no trabaja la municipalidad, entonces, yo aprovecho para destruir y hacer alguna construcción que a mí me favorece, me conviene y como en ese tiempo no hay vigilancia, reitero, del municipio. O también existen otras formas que se han presentado, pago una multa y hago lo que me viene en gana. ¿Cómo salir de estas situaciones que lamentablemente se presentan? Es ahí la importancia de difundir y hacer corresponsables a todos los propietarios de estos bienes inmuebles. porque si bien es cierto eso sucede en la realidad es que si pues los fines de semana o en momentos que no se pueda controlar simplemente van se hace la demolición o lo reconstruyen y lo único que se hace es cobrar la multa y ya se se que diría yo se rompe este dinamismo del patrimonio porque simplemente se construyó y ya pagó la multa y eso no debe ser el fin eso no es y como comisión pues nosotros haremos que eso se respete e incluso aquí dice que el encargado de estas sanciones o de vigilar también es el comisario municipal entonces ellos tengo entendido el comisario pues no es de lunes a viernes ellos trabajan todos los días allí tendríamos que involucrarnos todos autoridades yo creo que la ciudadanía debe ser también corresponsable para mantener entonces no permitir esto pero antes que eso concienciar a ellos concienciar a estas personas porque no se debe hacer lo ético es no hacer pero primero conociendo la importancia sabiendo de la relevancia que tienen todos estos bienes patrimoniales es la única manera que seremos corresponsables para no cometer estas estas infracciones ahora hay otro inconveniente la autoridad que debe ver y sancionar hemos conversado muchas veces sobre estos problemas dice yo no tengo ningún apoyo por parte del municipio no me dan agentes para que puedan hacer controles o revisar y cuando se ha detectado no 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 puedo no puedo operar ha manifestado el comisario municipal agrónomo Jorge Albiar bueno no podría yo manifestarme al respecto lo que ha pasado no pero si nosotros nos enfocaríamos mucho en trabajar coordinadamente la comisión y luego con todas las autoridades que se tenga que coordinar que tenga lo por seguro el agrónomo Albiar comisario que nosotros estaremos vigilantes estaremos ahí como comisión involucrados de lleno para poder de esta manera en una forma conjunta actuar para preservar todos los los la riqueza arquitectónica que tenemos en el cantón bien gracias señor concejal algo más que acotar en este ámbito que hemos estado dialogando si lo que quisiera es más que todo manifestar a la ciudadanía gironense que en días posteriores estaremos definiendo de pronto tendremos que revisar la ordenanza de pronto hayan cosas no aplicables o si está todo bien que mejor para que se involucren como decía yo en la sesión pues aquí si bien es cierto pues la comisión lo conformamos cinco personas tres que somos que estamos dentro de la municipalidad como autoridades o como técnicos pero invito a los compañeros concejales a los compañeros técnicos de involucrarse para poder hacer un trabajo en equipo eso es la única manera que nosotros podemos lograr las cosas para lograr para que las cosas fluyan para que se se dé una mejor imagen de lo que es giron lo tenemos lo interesante lo bueno diría yo lo positivo es que giron lo tiene esto no hay que inventar no hay que empezar a crear giron lo tiene este patrimonio por algo fue declarado patrimonio cultural de la nación es porque ya lo tenemos el único trabajo que tenemos aquí que hacer es preservar reservar estos bienes pero eso implica la responsabilidad nuestra de difundir para que los dueños los propietarios de estos de estas riquezas arquitectónicas sean corresponsables en la preservación de ellos bien agradecemos al concejal Javier Panamá presidente de la comisión de centro histórico esperamos que la misión que tengan o que tienen les vaya de la mejor forma y estaremos a la expectativa de lo que ocurra gracias nos vamos nosotros a un espacio publicitario a un espacio de la esperanza les vaya así las